El Ministerio de Educación dio a conocer que pronto remozará 500 establecimientos educativos que por cierto fueron dañados derivado de las fuertes lluvias que se percibieron en los anteriores meses. Tenemos varios lugares, principalmente por ejemplo Izabal es uno de los departamentos afectados, el occidente del país en Queché, Huehuetenango, San Marcos es otro de los lugares fuertemente afectados. Alta Verapaz se presenta con dificultades y menos, pero también escuintla la parte colindante con el Pacífico es la más afectada. El presupuesto nosotros tenemos por el momento 161 millones de quetzales para el quinto programa y a estas entidades que están más afectadas pues les vamos a dar una primera aportación y podríamos darle una segunda para cubrir sus necesidades. Cuando digo una primera hasta 75 mil quetzales y podría haber una segunda de acuerdo a la necesidad. En otro tema el titular de Educación confirmó que el ciclo académico finalizará el próximo 26 de octubre con lo cual se dará cumplimiento a los 180 días de clases. El día de hoy lunes 1 de octubre estamos llegando al 170 día de clases. Tenemos 170 días efectivos de acuerdo a nuestro censo, nosotros llevamos un censo y como consecuencia acompañamos todas las escuelas del país para determinar cómo va funcionando el ciclo académico. Las clases finalizan el 26 de octubre, por lo tanto estaremos superando sin mucha dificultad los 180 días que están como mínimo considerados dentro de nuestro ciclo académico.